En Cómo va la vía, le hacemos seguimiento a las vías de nuestra ciudad y nos encontramos en la carrera 11B del barrio Urbanización Central. Como podemos observar en las imágenes, son verdaderos cráteres por los cuales los transportadores tienen que atravesar esta vía. Pues el trato está muy mal, en muy mal estado. Se toca que le hagan mantenimiento, no sé, que le hagan algo. El llamado a la oficina de vía e infraestructura también, ¿no? Que se agilicen ahora en el mes de diciembre. Claro, porque aquí está una vía alterna, la principal y aquella se congestiona muchas veces y uno pasa por aquí y está muy en mal estado.